¡Alegría! ¡Alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Que llego a la Navidad! ¡Quiero copas vacías que tenemos que brindar! Pie derecho a la derecha, touch. Pie izquierdo a la izquierda, touch. Chasé a la derecha, rock. Delante con el pie izquierdo, rock detrás. Punta, pie izquierdo delante, punta, pie derecho delante. Pie izquierdo a la izquierda, touch con pie derecho. Pie derecho a la derecha, touch con pie izquierdo. Chasé a la izquierda, rock, pie derecho delante. Volvemos, rock, pie derecho detrás. Punta derecha adelante, punta izquierda adelante. Mambo, pie derecho adelante. Juntamos tres stomps izquierda, derecha, izquierda con tres palmadas. Mambo detrás con pie derecho. Juntamos tres stomps izquierda, derecha, izquierda con tres palmadas. Chasé a la derecha, rock con pie izquierdo por delante del derecho, girando un cuarto a la izquierda y chasé a la izquierda. Lo mismo, chasé a la derecha, rock con pie izquierdo delante del derecho, girando un cuarto a la izquierda y chasé a la izquierda. Un y dos y tres y cuatro, cinco y seis y siete y ocho y un y dos y tres y cuatro. Cinco y seis y siete y ocho y un y dos y tres y cuatro y cinco y seis y siete y ocho y... Tres y cuatro y cinco y seis y siete y ocho y... ¡Alegría, alegría, alegría, que llego a la vida! Quiero copas vacías que tenemos que brindar. ¡Alegría, alegría, 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 que llego a la izquierda! Y dime buena mujer, si al fin le haremos caso al corazón y borraremos las penas Y tanto mal humor, dime que sí por favor, que entraremos en razón Y viviremos la vida tratando de ser mejor Alegría, alegría, que llegó la Navidad No quiero copas, patrías que tenemos que brindar Para nuestra felicidad y porque nuestros sueños en esta más rica noche se hagan realidad